¿Por qué no se va a...? ¿Por qué no se va a ver? Sí, estamos tomando cientos. ¿Vos tenés aquí? Entonces... Se procura, ¿no? Sí. No se va a una de las manos. ¿Vas a... ¡Los dólares! ¡Los dólares! ¡Los dólares! ¡Los dólares! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.